Aunque discutamos innecesariamente Yo te llevo en mi mente y en mis corazones Yo amo tus virtudes y todos tus defectos Por eso quiero que estés por siempre junto a mí No me dejes solo por favor, no te necesito junto a mí Me volvería loco sin tu amor, le doy gracias a Dios que estás aquí No me dejes solo por favor, no te necesito junto a mí Me volvería loco sin tu amor, le doy gracias a Dios que estás aquí Enamorado, estoy enamorado, así como lo estás tú de mí Enamorado, estoy enamorado, así como lo estás tú de mí Porque en el mundo no hay un hombre perfecto Cuando se ama se olvidan los defectos No sé qué harías si algún día te pierdo Ay, me digas ya por estar junto a mí Ya con orgullo y regálame un beso Porque yo sé que te voy a decir en los celos Y yo te quiero, y yo te amo Y yo sin ti no puedo vivir No me dejes solo por favor, no te necesito junto a mí Me volvería loco sin tu amor, le doy gracias a Dios que estás aquí No me dejes solo por favor, no te necesito junto a mí Me volvería loco sin tu amor, le doy gracias a Dios que estás aquí Enamorado, estoy enamorado, así como lo estás tú de mí Enamorado, estoy enamorado, así como lo estás tú de mí Sería un tonto si llegara a fallarte Sin tu amor, nunca sería feliz Porque yo solo he nacido para amarte Te pido, nunca dudes de mí No me dejes solo por favor, no te necesito junto a mí Me volvería loco sin tu amor, le doy gracias a Dios que estás aquí No me dejes solo por favor, no te necesito junto a mí Me volvería loco sin tu amor, le doy gracias a Dios que estás aquí Estás aquí, cerca de mí Le doy gracias a Dios, por estar junto a ti Y este es Macano Panamá Music, Macano, punto con punto pa En el ritmo faster, mi respeto a Nayo Nos queremos presentar, sin fronteras para el mundo Macano, Macano, Macano